Ven a vivir una experiencia inolvidable Donde estarás en un lugar inigualable Te encontrarás con un paisaje sin igual De sus verdes montañas su brisa podrá respirar Encontrarás indígenas de mi país Una lluvia de estrellas que solo allí podrás vivir Es Mistratón, este gran pueblo encantador Ven y disfruta de su ambiente y su folclor Mistratón, pueblo cálido y amable Mistratón, que alegría llevar tu sangre Es vivir una experiencia muy verde y saludable Disfrutarte Mistratón, es emocionante Mistratón El municipio de Mistratón se encuentra ubicado en la ladera oriental De la cordillera occidental a unos 86 kilómetros al nudo occidente de Pereira Fue fundado en 1925 por nativos de la familia Chamí El territorio montañoso que posee el municipio Corresponde en su mayor parte a la cordillera occidental Y fue asiento de tribus aborígenes de los chamíes, cativos, pozos y pícaras Los indígenas llamaban al sitio Misi Tarado Cuyo nombre es compuesto en la lengua de origen significa Misi Loras, Taramuchas y Do Río Es decir, Río de Muchas Loras La red hidrográfica del municipio está conformada por la gran cuenca de río San Juan Y la cuenca de río Risaralda Las que presentan diferentes tamaños y características naturales en cuanto a clima, topografía, vegetación, fauna y flora El territorio es un municipio plurietnico en el cual contamos con emberachamí, mestizos y en menor cantidad afrodescendientes La población se dedica a la explotación agrícola, pecuaria, forestal y minera Una de las características de su cultura popular y cafetera hace referencia a las fiestas aniversarias El concurso regional de danza y el concurso departamental de música parlandera La etnia emberachamí dentro de sus tradiciones cuenta con danzas y con la fabricación de manillas y collares hechos en chaquiras Primeramente que casan, viven bien con los hombres Entonces cuando hombres se fallan, ya se quitan los collares Y como primeramente ya vi ya que es guardado Como anteriormente que crisis era de 17 al 28 años Ya quedan guardados como siempre ¿Y cómo son los collares? O sea que collares de casadas son grandes Sí, de casadas era grande, pero cuando mueren los hombres ya se guardan ¿Y se usan esos collares? Este nomás, este nomás, en la ropita, como collares ¿Y los collares como tal significan algo? Pues decirle, cuando mueren los hombres no puede poner O sea, significan que están casadas cuando están y son grandes ¿Tienen alguna especificación? O sea, son de alguna manera para diferenciarlos de otras mujeres o... Hay parte cuando usan así, sin casado, usan chaquiras Y por eso que ustedes ya creen los hombres Y eso no puede hacer así cuando muere el hombre Tiene que manejar bien En la vida de... Es un municipio con cultura cafetera Y gracias a que la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad En la cultura cafetera Hoy contamos con más visitas de turistas La arquitectura todavía conserva algo de la arquitectura colonial antioqueña Y es un municipio muy agradable para visitar Se ha estado implementando la observación de aves El ciclomontañismo Las caminatas ecológicas en las cascadas Adolescidas Acto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.